Enjeni sumamente molesto con los GDA, estas premiaciones donde asistieron varios grupos de K-Pop y esto se hizo tendencia en redes sociales y ahora te voy a platicar el contexto. Los chicos de Enhypen obviamente asistieron a estas premiaciones, sin embargo Enjeni inmediatamente señaló que hubieron muchas cosas que no les gustaron, ya que hubo un maltrato hacia los chicos. Y es que en redes sociales empezaron a señalar varios puntos que a los fanáticos no les habían gustado para nada. El primer punto que señalaban es que los chicos en la alfombra roja no fueron entrevistados a comparación de otras agrupaciones y supuestamente se informó que esto había sido porque los chicos tenían que pasar rápidamente para que se pudieran preparar para su participación en el evento, sin embargo dicha participación nunca sucedió. Por otra parte Chingus también se supone que supuestamente en este programa iban a presentar su challenge de Tik Tok de Palot of Love, sin embargo nunca lo presentaron. Se supone que en esta parte que te está apareciendo a continuación los chicos se paraban e iban a hacer como el challenge, sin embargo supuestamente muchos fanáticos señalaban que había una total confusión. Se ve que los en sí no sabían que estaba pasando, los chicos también fueron tomados desprevenidamente y en ningún momento hacen el challenge de Tik Tok y simplemente se van a sentar otra vez y se puede ver que solamente se paran pues dos miembros. Entonces muchos fanáticos dijeron que está pasando, como es posible que los en sí no supieran que en ese momento los chicos iban a hacer un tren de su canción Polaroid Love. Entonces para ellos esta fue una falta de respeto, más tarde Chingus ellos ganaron un premio evidentemente por todo el esfuerzo que han hecho, sus canciones son increíbles y bien se merecen este reconocimiento. Sin embargo fanáticos señalaban que se les dio al premio a los chicos de En Hypen cuando no había absolutamente ningún artista ahí sentado, puedes ver que eran los únicos que pues estaban ahí, les dieron el premio y ya. Muchos fans se sintieron bastante incómodos con esto ya que a otros artistas se les dio la premiación cuando los demás artistas y colegas estaban ahí, evidentemente los felicitaban y este tipo de situaciones que para ellos pues fue una falta de respeto. Otra cosa también Chingus que no les gustó para nada a los fanáticos es que el trabajo de los camarógrafos no fue nada bueno. Decían que a la hora de tomar pues los momentos en los que en Hypen estaba en el escenario el camarógrafo hacía un mal trabajo, no les gustó para nada a comparación pues de otros artistas. También en la única presentación que tuvieron pues en el video que publicaron los GDA en su canal pues no le pusieron el nombre completo de la canción que iban a presentar. Entonces este tipo de situaciones la verdad es que los molestó bastante, los hizo sentir muy mal sobre todo porque sometieron a los chicos a este tipo de tratos que para ellos fue bastante malo y supuestamente fue adrede, no pasó porque no quisieran o por accidente ya que según los fanáticos no es la primera vez que esto pasa. Hicieron evidentemente un llamado a esta premiación para que se disculpara y se pronunciara al respecto, tuviera una mejor organización y también le pidieron a la agencia de los chicos que es Believe que por favor no los vuelva a mandar este tipo de eventos para que soporten este tipo de acciones ya que los chicos pues no se merecen este tipo de tratos según los fanáticos. Aquí te voy a poner algunos tweets donde podrás ver que Ngenie estaba sumamente enfadado por estas situaciones. Déjame saber tú qué opinas de este tema, obviamente te voy a estar leyendo.